Buenas noches, les saluda Luis General, el mundo del deporte escribió historia al confirmar dos acuerdos multimillonarios mientras el mundo se prepara para la primera fecha de la FIFA, abrimos con los últimos preparativos del duelo que siempre presenta lo mejor del fútbol internacional. La selección mexicana se encuentra concentrada en Houston preparándose para el partido amistoso ante Venezuela, el tricolor ya está en Texas para el primer duelo amistoso internacional del año, con miras a conformar la selección preolímpica que busca un boleto para los Juegos Olímpicos en Londres este verano. El amistoso lo podrá ver aquí en Univisión Colorado mañana a las siete de la noche, el tricolor ante la vino tinto. La Federación de Fútbol de Inglaterra busca suspender al delantero italiano Mario Balotelli por cuatro fechas luego de acusarlo de conducta violenta. Scott Parker, el mediocampista de Tottenham, fue la víctima del delantero del Manchester City, cual le pisó la cabeza intencionalmente. La federación le dio un plazo de dos días para que presente sus alegaciones. Béisbol, Prince Fielder y los Tigers de Detroit pactaron un contrato por nueve años, doscientos catorce millones de dólares. Detroit que viene de una temporada en la que perdió ante Texas en la serie del campeonato de la liga americana. Fielder juega la primera base, la misma posición del astro venezolano Miguel Cabrera, quien podría mudarse a la antesana. Varios equipos expresaron interés en el inicialista de veintisiete años, quien había jugado toda su carrera con Milwaukee. Mientras el lanzador Tim Lincecambe y los Giants de San Francisco llegaron a un acuerdo verbal para un nuevo contrato de dos años, cuarenta punto cinco millones de dólares. El derecho de veintisiete años ganó dos veces el premio Sayang de la liga nacional. Esta tarde, después de una exitosa carrera de diecisiete años, todos con los Yankees, el receptor boricua, Jorge Posada anunció su retiro del béisbol profesional. Fue acompañado por su esposa Laura y sus dos hijos. Posada fue el bateador emergente la temporada pasada. Quería pasar más tiempo con su familia. Como decía mi madre, me despido y espero estén orgullosos de mí. Gracias. Suerte Jorge, que disfrute de sus merecidas vacaciones. Este será el primer verano que pasa con la familia. En fútbol americano, los Giants abren las apuestas tres puntos favoritos sobre los Patriotas y si Manny ganan, será el segundo campeonato que gana en toda su historia. Yo creo que los Patriotas van a ganar en este partido. Si los Patriotas ganan, será la cuarta victoria para su mariscal. Ah, para Brady, claro. Estaba difícil ese partido. Oh, sí. Estoy así, balanceando. Así es. Gracias Luis por esa información.